ya bienvenidos chiquillos a un nuevo capítulo mucho mucho tiempo sin grabar ya estamos en el HQ, el HQ oficina en un año distinto, un año intenso, creo que no se que hemos grabado este año, bueno el año no vamos a grabar un arcade, vamos a jugarlo en el emulador y vamos a intentar terminarlo con una sola ficha y bueno la gracia del arcade, la ventaja entre comillas es que uno lo puede terminar pero hay algunos que no lo permiten el juego de hoy es el Cabal, un juegazo arcade de como si fuera un cabinet shooter, como juegos de feria donde hay que disparar a los enemigos y no hay muchos juegos de este estilo pero este es uno de los mejores, bueno es uno de los primeros, creo que fue creada por una compañía un poquito desconocida TAD, que también hizo el Brod Bros, entonces bueno cual es la idea del juego, disparar a los enemigos, tenemos tres botones, con uno disparamos y lo mantenemos presionado, se queda fijo nuestro jugador y con el segundo bombo, osea botón tiramos bomba y con el tercero nos deslizamos así como por arriba y por abajo dependiendo que dirección le des, entonces la idea es abajito está una barra de enemigo creciendo, destruirla por completo o completarla y listo, se acaba la lava ya, son, no me acuerdo, cinco mundos, cuatro etapas cada mundo, un jefe al final y ciertas partes del escenario se pueden destruir y al comienzo tengo como unas protecciones y de repente me salen algunas armas que destruyen mucho más rápido y me ayudarán, sobre todo con los tanques y las cosas más grandes, pues son los que dan más energía a la barra de enemigos y sin más y sin más entonces, ahí puedo destruir parte del escenario y chao los soldados no avanzan tan rápido en la barra de enemigos como los tanques, las otras cosas bien, acá voy a destruir esos portales porque si no se me va a llenar de tipos que me van a empezar a lanzar bombas ya entonces, mi estrategia siempre es quedarme en un solo lugar y empezar a destruir las partes que se puedan destruir eso es unido con una vida extra si no me equivoco y aquí empiezan a aparecer estos helicópteros creo que me voy a tener que cambiar de lado ya se pone más completo mira, se pone a los enfermeros que vienen a buscar al... ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay bien, ya ahhh 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 por eso hay protección en la derecha de forma simultánea, esto también fue porteado para la NES, no es malo el porte, es un porte muy bueno. Además porque le falta un botón. Empiezan a aparecer aviones más encima. Bien. Cambio de arma. Cuando tengo un arma más poderosa intento destruir todo lo que sea más duro, porque la barra de superado de misión va a avanzar mucho más rápido. Ha sido bueno matar a un avión, pero no pude. Creo que ya está alcanzando. Ahora viene el jefe. Bien. Ya tuve suerte de terminar la etapa. Justo terminando la etapa agarraron un arma poderosa que me duró hasta el jefe porque tienen tiempo limitado y lo pude matar mucho más rápido. de lo normal. Y acá aparece un nuevo tipo de enemigos, que son estos soldados acuáticos. Y además tengo que seguir destruyendo parte del escenario para poder matar a los monos. Por ejemplo, a ese tanque que viene por detrás, no lo puedo matar hasta que se ponga visible. ¡Bien! ¡Ahí si! ¡Bien! ¡Ahí sí! Bueno, las balas las puedo destruir, menos las de los metilropos. Bueno, y al final de la capa se destruye todo lo que se podrían destruir. Hay cosas que no me acuerdo que se pueden destruir. Y aquí se empiezan a poner más desagradables. Ya, este juego tiene un hándicap interesante. Cuando tienes más vidas, más difícil se pone. No sé si está demostrado, pero aquí siempre lo he percibido yo. Aparecen demasiados enemigos cuando todavía no he perdido ninguna vida. Pierdo una y se pone más agradable. O sea, no sé si es bruto más agradable, pero... Y hay demasiados hilos, demasiadas balas. Y ahora todos son de estos que lanzan bombas. Ah, destruyete, necesito este espacio. Bueno, creo que voy a morir luego. ¡Sí! ¡Mira! Me faltó uno. Ya, chavo. Ya, perdí mi primera vida. Vamos a ver si se pone un pelín menos que es que buena. El plan no está muy bueno, porque al final no aparecen tantos enemigos fuera. Bien, ahí sí. Bien, otra vida. A los cuentos, a los feitos, por supuesto. ¡No! ¡Ay! La perdieron. Ay, pero... Mal, mal. Miren, no sé si... Como ya la bala ya está caminando más lento. Ya, vamos. Tengo la costumbre de jugar con el disparo presionado, entonces si me muevo es solo con... Con deslizamiento. Bien, ya. Agarre armas, agarre armas para el jefe. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo veinticinco bombas, no puede venir a costar. Vamos. Los jefes, si uno muere en un jefe. Eh... No comía a sí mismo, sino que... Como que desde el inicio del jefe necesito una vida más. No puede... ...parele la bomba. ...parele la bomba. No puede venir a esta atracción. No puede venir a la bomba. No puede venir a la bomba. No puede venir a la bomba. No puede venir a hacer cannons. No puede venir a la bomba que esta. ¡Más no es un maravilloso! Sí, vamos. Ahí, estar más concentrado. Quiero ir a buscar esa arma. ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡La vida! ¡No! 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 Y empiezan a aparecer estos monos ahí arriba. No, 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 no. 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 No hay tranquilidad. Bien, me salvé. Buenísimo. No hay tranquilidad. 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 Bien, bien, jefe, jefe, tengo una arma buena. Bien. Bien, 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 vamos al último mundo. Una vida me queda, creo que alcanza esa carota, ojalá, cuánta luchita, necesito escribir algo poderoso, en ideas como de 30. Un poco más. 30, tómalo, extra. Nooo. No. 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 Vamos. Chao, vamos. vamos bueno, destruir el escenario igual te da barra de avanzado siguiente y aquí abajo tanque tanque si, vamos si, vamos vamos, vamos, vamos 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 ¡Noooooo! ¡Noooooo! Continuamos y terminamos. Gracias. Pichas extras. No me queda casi nada. Última etapa. Último jefe. Buenas noches. No me queda casi nada. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Estamos casi! ¡Estamos casi! ¡Sí, llegamos! ¡Vamos! Ok. ¡No! ¡Bien, hasta tarde no! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Y ahí! ¡Comentar estos dos de aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos a matar estos dos! Y... Ir disparándolos ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Riajado! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡Gracias!